Y Rui Sendero sigue aquí con nosotros en Acceso Total. Es un honor tenerte aquí. No, a contarle el honor, es todo mío y estar con dos mujeres tan guapas platicando un proyecto tan maravilloso y en este canal que en lo personal quiero mucho, pues yo estoy contentísimo. Increíble, el Señor de los Cielos y todo lo que ha logrado en cuanto a ratings ha sido maravilloso. Pero oye, cuéntame un poquito, ahorita estás vacacionando, disfrutando un poquito que terminó la grabación. Sí, 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 ya me di como una escapada porque no conocía a Los Ángeles, ¿no? Nunca había venido, entonces, y siempre estoy como buscando el siguiente proyecto y el siguiente proyecto y no me había dado chance de, ok, vamos a vacacionar tantito y regresar con todo. Y este proyecto sobrepasó como todo lo que esperábamos, entonces dije, creo que me lo merezco, o sea, creo que estuve en algo muy grande, en algo muy importante. Y me vine para acá una semanita y cacho, ¿no? A conocer, a visitar, a visitar amigos como Rafael Amaya que vive acá, amigos directores o cosas de México que se han venido para vivir para acá. Entonces he disfrutado enormemente toda mi estadía en Los Ángeles. ¿Cómo haces en este caso que vienes de una producción tan grande, con tanto éxito, para seleccionar el próximo proyecto? Esa es como la parte más difícil, ¿no? El Señor de los Cielos dejó ya como la vara muy alta y he sido bendecido en mi carrera en cuanto a que no tengo la carrera de la mayoría de los chavos de mi edad, ¿no? Que son como puras juveniles, de niñitos ricos, no. He estado en proyectos como muy fuertes, muy importantes, tanto en México como ahora acá. Y sí, sí tengo que tener mucho cuidado en escoger el siguiente proyecto para seguir encaminando mi carrera como a este camino que ha tomado y que me siento bendecido por tenerlo. Ya no puedes como que bajar el estándar, ¿me entiendes? Entonces va a estar un poco difícil agarrar esto. Oye, llegó el final del Señor de los Cielos. ¿Algo que nos puedas contar del último capítulo? ¿Qué podemos esperar? La verdad es que pueden esperar de todo. Nosotros debieron habernos grabado a los actores cuando estábamos leyendo ya los últimos capítulos y el final. Los escritores se vuelven locos. No les quiero adelantar nada porque, como lo podrán ver, en un capítulo dices una cosita y es demasiada información. Ya todo lo que pasa influye en el resto de los personajes. Es un final cardíaco. No se lo van a esperar. La última escena, y de verdad, acuérdense, estas palabras, la última escena los va a dejar helados. Oye, que por ahí un pajarito nos dijo que viene tercera temporada. ¿Algo que nos puedes decir? Pues no, yo creo que habría que hablar con los pajaritos. Aquellos que platican con los pajaritos. Exacto, habría que llamarle a ese pajarito. Sí, si viene una tercera temporada, no podemos decir como realmente nada más que estén súper pendientes de Telemundo, en redes sociales y en los canales y en los noticieros para que, como hicimos con la segunda, poco a poco seguir soltando información, 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 hasta que de repente estemos ya ahí. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.